El deseo pone libertad Yo te beso lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer más locuras Me aconcielo como fuego Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor Arena y sol Lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor Arena y sol, el mar azul Espuma blanca para tu amor Espuma blanca para tu amor El mar azul, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca para tu amor Viene en mi corazón Y maravilla